El 23, nos acompaña el Presidente Municipal de Comana, Felipe Jesús Michel Santana, nos acompaña el Diputado Federal, Río Rivera, nos acompaña la señora Margarita Borrero, Presidenta Municipal de Colima, nos acompaña el Fundador de Regalo Colima, el Profesor Luzo Francisco Araújo, la Cívico Municipal, la señora Verónica Fernández Santana, y la Secretaria General de Regalo Colima, Alma Magaña Mendoza. Y para dar inicio, nos invitamos a ocupar sus lugares y vamos a dar inicio con la intervención del Presidente Municipal de Comana. Muy buenos días, quiero agradecer primeramente al Presidente este importante evento que siempre ha estado trabajando en beneficio de nuestra niñez, a la Secretaria de Regalo, a la Secretaria de Regalo, a la Secretaria de Regalo, a Alma Magaña, una gran amiga también, a mi compañero y amigo diputado general, Río Rivera, a la Presidenta Margarita, muchas gracias, Presidenta, también con la presidencia de Bogajámos, y a mi compañera Cívico, que también siempre preocupada por estos temas a los niños de, como lo es, un gobierno para nuestra niñez. También a todos los regidores y secretarios de Ayuntamiento que nos hacen a favor de acompañarnos. Señor, bienvenidos todos y a las personas que ya nos sirven a través de las diferentes plataformas digitales. Muchas gracias. Vamos a continuar dando bienvenida a este gran proyecto como lo es el regalón. Vamos a hacer nuestra voz, compañero, doctor, para nosotros. Buenos días, muchísimas gracias a los medios de comunicación que hoy nos acompañan en esta rueda de prensa de Pregalón, Pólima, edición número 10 en el municipio de Comata. Agradecer al Presidente Municipal, Felipe. Felipe, muchas gracias por tu calidad, por tu buena voluntad, de unirte a las acciones que generan, pues, gratitud y esperanza para la niñez de tu municipio, ¿verdad? Agradecer mucho también a mi amigo diputado, Julio Rivera, que es el padrón oficial de edición número 10 de Regalón, Pólima, 2023. También agradecer mucho a Margarita Moreno, una gran aliada del proyecto Regalón, y que próximamente visitaremos también su municipio para hacer un regalón para el municipio de Pólima, donde nace precisamente Regalón, Pólima. Ahora sí indico, veo que también ha sido una persona muy eficaz, muy entusiasta, muy participativa, y que me ha brindado una hospitalidad y un cariño al proyecto, ¿verdad? Y si no hubiera, a mi gran compañera, a mi amiga Alma Magaña, la Secretaria General del proyecto Regalón, Pólima, 2023. Regalón nace hace 10 años, en el 2013. Creanme que para nosotros como, para mí como fundador de un proyecto con estas características donde somos una suma de voluntades que generamos precisamente actividades para la niñez rural del estado de Pólima. Hemos pensado nosotros como proyecto en estos niños, que no están enfermos, pero que tienen situaciones difíciles de vida, que muchos de ellos hasta la primaria llegan, hasta la secundaria, y que generalmente, pues, no tienen muchas oportunidades, como lo pueden tener los niños que venían en las cabeceras municipales, o en la propia capital del estado. Entonces, con esta idea se genera Regalón Pólima de llevar a estos niños y a estas niñas la oportunidad de tener una niñez con alegría, con entusiasmo, porque si los niños crecen con felicidad, van a ser buenos ciudadanos. Hay que construirlo desde su alma, desde sus sueños, desde sus aspiraciones. Por eso, Regalón Pólima nace con esa idea de atender y de llevar a los niños un momento de felicidad, donde las familias también se unen conjuntamente con sus hijos para tener un momento de vivencias que van a recordar y que algún de esos niños van a ser regidores como los que tenemos aquí, presidentes municipales como los que tenemos aquí, o diputados federales también, ¿verdad? O también personas como yo que somos, que nos preocupamos por los niños, ¿verdad? Porque estos niños tendrían una oportunidad en la vida de pensar, es decir, bueno, no les vinieron a mi rancho, a mi pueblo, un grupo de personas y nos trajeron regalos y nos hicieron entender que hay gente buena. Porque si hay gente buena, generalmente somos más buenos que los malos. Entonces, con esa idea de hacer, Regalón Pólima. Bueno, agradezco mucho y pues esa es la información que yo les quería dar. Son 10 años que estamos celebrando, en donde elegimos a Julio Rivera Gutiérrez, le quito su cargo de diputado, porque aquí es un ciudadano común, como somos cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y decirles que tiene 5 años trabajando con el proyecto regalón. No creo que lo elegimos ahorita de, ah, porque es diputado, no. No, aquí tiene que tener ciertas características del padrino de diciembre. Debe ser empático ante todo, ¿verdad? Tener esa empatía, esa preocupación por ayudar, y que se denote el entusiasmo y la gana de servir. Gracias, Lu, por ser parte de este proyecto y que hayas aceptado. Y que también tenemos grandes aliados, como lo es Margarita, también que es una ciudadana muy comprometida con la sociedad, con su municipio y con otros municipios, tienen aquí este comandante, ¿verdad? Y también le agradezco mucho a Margarita ese interés de hacer equipo con todos nosotros, ¿verdad? Porque regalón no tiene colores, dijeron, porra, soy cartónico aquí, a mí todo ya es igual, ¿verdad? Pero generalmente buscamos precisamente unir, unir esfuerzos, unir voluntades, porque somos amigos todos aquí. Y porque la sonrisa de un niño vale más que cualquier cargo público y que cualquier situación que podamos tener. Gracias, muchísimas gracias por la atención brindada. Y deseo un uso de la voz a Margarita Moreno. Margarita Tercero, la voz. Pues muy buen día a todas y todas. Gracias a los medios de comunicación por estar aquí presentes, que siempre son clave para dar a conocer las acciones que se alzan en beneficio de las familias. Muchísimas gracias al presidente Felipe, gracias por recibirnos aquí en este hermoso municipio de Comala. Y por supuesto, saludo por mucho cariño y mucho respeto al maestro, y su asesorado, con gracias por estar aquí en México, en Arauco. Y por supuesto, Alba, saludo de cariño y el respeto que te tengo. Y te amigo mucho porque siempre estás contribuyendo a la sociedad. Y por supuesto, un gusto estar aquí a lado de mi amigo Ruy Rivera, que en esta ocasión nos sube a una muy bonita causa. A la cínica también, muchas gracias por recibirnos. Y pues sí, efectivamente, el proyecto Regalón es un proyecto muy, muy bonito. Yo estoy, creo firmemente que a las niñas y a los niños no basta con amarnos, sino hay que decirles todos los días cuánto les amamos. Y también a nuestros niños y a nuestras niñas hay que generarles momentos hermosos para que guarden por siempre en su corazón y en su alma. Y esas sean, pues realmente, las bases y las herramientas que les sirvan en su vida adulta. Yo creo firmemente que muchas de las personas que hoy en día están cometiendo actos ilícitos, quizá son adultos con un corazón herido y herido, porque quizá en su temprana edad no les dieron ese amor y ese acompañamiento. Por eso yo celebro estos 10 años de Regalón y de cintas que cuentan conmigo, más que como presidenta, como ciudadana, como mamá, porque tengo cuatro hijos y sé perfectamente bien lo que nos importa, que nuestros hijos tengan momentos felices y que realmente los guardan por siempre en su alma. Y como bien lo dijo el maestro Agraujo, esto no se trata de colores, no se trata de puestos, porque finalmente, pues todos debiéramos de hacer daltónicos políticamente, porque lo que nos importa es nuestro México, lo que nos importa es nuestra ciudad, nuestro estado, y todos deberíamos de trabajar juntos para impulsar a que eso suceda. Todos queremos lo mismo, todos queremos que nuestros municipios sean el mejor lugar para vivir, todos queremos que México sea el mejor lugar para vivir, y pues hoy nos une esta causa muy bonita, que es la niñez, y que realmente desde el municipio de Colima, desde el ayuntamiento de Colima, desde el día uno de nuestra administración, nos pusimos una meta, que cada acción que hagamos en esta administración tiene que ser un beneficio directo a las familias de Colima. Y entonces lo más grande que tenemos en todas las familias son las niñas y los niños, así que hoy saliendo que estemos todas y todos juntos para apoyar a las niñas y los niños, y por supuesto que haremos también esta edición en Colima, que ya les anunciaremos próximamente, y pues lo haremos en conjunto con mi amigo, el reputador Luis Rivera, que es además el padrino oficial de esta edición número 10 de regalo. Bueno, pues muchas gracias, y felicitos también para apadreñar a Mani, y a Oni, aquí en Bogotá. Bueno, primero agradecer la invitación, realmente es un honor el poder ser padrino, gracias Paco, gracias a todos los que se suman a este importante proyecto, que es más que un proyecto, es un mecanismo de generar amor, alegría, y reconocer el esfuerzo que ya después de 10 años sigue impulsando Paco a algo en este proyecto, y que es un proyecto tan noble, como lo han venido comentando. Creo que es una frase que llegó para quedarse, es un proyecto garantónico, en donde lo único que importa son las niñas, son los niños, y el que podamos generarles esa chispa del amor, de la alegría, y que hoy, en la versión y el capítulo de Comala, pues que no va a ser la excepción. No es la primera vez que en Comala se desarrolla un regalón, pero qué bonito que se vuelva a realizar, y más bonito, que haya gente aliada, como es el presidente municipal, mi amigo Felipe Michel, mi amiga Margarita Moreno, también presidenta municipal en Colima, pero que con todas las ganas de respaldar a esas niñas, a esos niños con las características que ya Paco lo ha comentado, pues va y vamos a participar en este bonito proyecto, en este capítulo en Comala. Alma, muchas gracias también por fortalecer este proyecto, reglito plasímico de aquí de Comala, y por supuesto, todo el cuerpo de regidoras y regidores, muchas gracias por ponerse la camiseta de regalón, de ponerse la camiseta de las niñas y de los niños, a quienes hay que apadrinar, es un trabajo que se desarrolla con muchos días de anticipación, hasta llegar a la fecha, porque se ocupa una logística también interesante, porque cada niña y cada niño tiene un nombre, y tiene una edad, y eso cuenta para elegir a la madrina, o al padrino que le estará otorgando su regalo, y esa parte, pues siempre tiene que hacerse todo mucho amor, en la voz se traduce en cuidado, en organización, y en las ganas de que a la niña que le va a corresponder, le llegue un regalo adecuado a su edad, le llegue un regalo adecuado a lo que ella desea, y eso por supuesto que es una de las carreras, que se estarán realizando en todos estos próximos días, una cosa importante es que en este proyecto, no se manejan soltitudes de apoyo económico, bajo ninguna circunstancia, lo más importante son las niñas y los niños, las madridas y los padrinos, nosotros solamente somos instrumentos de colaboración, para organizar, para buscar, para enlazar, y esa parte, pues es la más importante, el que llegaron el día, vamos a generar alegría, juntos el equipo, y eso por supuesto, Paco, que tiene un gran valor, muchas gracias nuevamente, por hacerme partícipe de este, pues gran proyecto, y más hoy que es significativo, porque estás próximo a celebrar los 10 años, 10 años se dice fácil, pero por supuesto, es toda una trayectoria impulsando este proyecto, muchas gracias, y pues bueno, quedamos listos, puestos, para seguirle entrando a Regadón, y por supuesto, para darle un apapacho a las infancias, de Colima, de Cumana, y de cualquier municipio, en el que tú decidas que hay que llevar este ejercicio, de dar alegría, y de dar amor, muchas gracias. Gracias. Me voy a permitir a dar a conocer, cuáles son las comunidades, que se van a, que se vieron beneficiadas, a través de un sorteo que hicimos, ¿verdad, Verón? Sí. Así fue, entonces, este, me da mucho gusto, este, poder decir que las tres comunidades, que se van a beneficiar, del municipio de Comana, son, Agosto, Colomos, y el Red Muradero, entonces, vamos a estar visitando próximamente, como lo decía, es un trabajo, pues, muy cuidadoso, donde hacemos una visita, el proyecto, junto con el enlace de Comana, que es bonito, y con Adriana Jiménez, que está aquí presente también, y le agradezco mucho todo el apoyo que nos está dando, para empezar ya, a, 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 a trabajar, a trabajar, entonces, decirles a, a todos mis amigos que están aquí en esta mesa, a los síndicos que nos están aquí acompañando, refridores, pues, que se unan a este proyecto, ¿verdad? Y créanme, eh, para los niños, más que, más que, querer un regalo, es conocer a la madrina y al padrino, porque, se los han dicho a los personajes, ¿eh? Les han dicho, ¿sabes qué? El regalo está muy bonito, pero yo soñaba con conocer a mi madrina, o a mi padrino, cuando estas palabras llegan al personaje, que es la madrina y al padrino, es donde dice, hijo, de lo que le estaba perdiendo, venimos a hablar, y nos vamos recibiendo, y luego llegan las familias, y se acercan, y abrazan a la madrina y al padrino, con la pequeña alegría, entonces, créanme, que esta experiencia, pues, más que, de un pano, es una historia de vida, es una historia de vida que, que deja huella, que deja huella, estos aliados que ven aquí, son personajes que se preocupan, por la niñez colinense, y créanme, que la edición número 10, se cierra en el municipio de Colima, donde María Bonita, va a jugar un papel muy importante, por ser, la presidenta municipal, y porque ahí nace, el proyecto regalón, nace en una primaria, del turno vespertino, donde yo era director, y créanme, que ahí vamos a hacer, el gran cierre, y estamos preparando, cosas muy bonitas, cosas muy interesantes, a través de, el padrino, que ya anda viendo, cómo nos va, a apoyar, y pues, creo que se rasca la cabeza, y dice, pues, vamos a pensar, vamos a ver cómo le vamos a hacer, pero vamos a salir adelante, porque el jardín de libertad, se va a vestir de gala ese día, ¿verdad María Bonita? Así va a ser, pues gracias por todo, y pues, le soy la voz a Alma Magana, que también no quiero que esté sin, sin analizar, sin comunicarse a algún, que le permite siempre. Sí, muchas gracias, a todos, por recibirnos, principalmente a usted, el presidente municipal, y agradecerle, al compañero Pagos, a los compañeros, unilados del magisterio, la invitación, a ser secretaria general, de este proyecto, que con mucho gusto, y de todo corazón, me sumo, porque, también comparto, como él, el gusto por hacer felices a los niños, muchas gracias, a todos, gracias, a todos, gracias. Si, en un momento de comunicación, ¿tiene alguna pregunta? ¿Qué fecha va a ser? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? ¿Y cuál va a ser el centro? Bueno, pues, nosotros vamos a estar, llevando los formatos, para esta semana, con las comunidades, que ya fueron, mencionadas, que es, en agosto, Coromos, y el regularero, y, iniciamos, el 23, ¿verdad? no se vamos a ir a, por los formatos, que ya, nos van a dar el nombre de los niños, y, el 23, de este mismo mes, será el Cajalón, 6 de la tarde, el CD será, el Moradero. Preguntarle, ¿en esta edición, se superará, la, la meta, el objetivo, de la edición pasada, en cuestión, de apadrinar, a más niños y niñas? Pues más que superar, es hacer las cosas, ¿verdad? Generalmente, hay comunidades, que son muy grandes, otras son más pequeñas, pero, siempre, son, de mínimo, 200 niños, que se están beneficiando, en cada visita que hacemos, y, en este caso, que van a ser, tres comunidades, yo pienso, que vamos a andar a ver, a los 200 niños, que sí se va a superar, porque, de hecho, pasada, 20 panes, que fueron 150 niños, y al final, se han ido a 200 niños, y entonces, ahí es donde nosotros, hemos podido, hacer un colchoncito, es decir, llevar regalos extras, porque, el niño no sabe, nada más, que quiere recibir, ¿verdad? Entonces, creo que, año por año, vamos superando, los retos, y las necesidades, que vamos teniendo, pero, gracias a los servidores públicos, también, a Copanés, que siempre nos está respaldando, con Eduardo Sánchez, que le mando un saludo, a Canacinta, que es a través de, que el interior también, que es un excelente, aliado del proyecto, regalón, entonces, creo que, siempre, cuando llevamos, como bandera, a una niña, las personas dicen, adelante, pero sí vamos a superar, creo que, enormemente, la mente, que Comala, es la tercera edición, que estoy, ya casi me regañando, como dicen, que soy de Comala, digo, soy del estado de Polima, yo me llevo a todos los municipios, y créanme, que Comala ha sido un municipio, que nos ha dado mucha vitalidad, y créanme, anteriormente, fuimos con Guti Morales, con Omar González, y ahora con Felipe, y con Riu, ¿verdad? Entonces, créanme, que Comala ha sido un municipio, muy bendecido, por el proyecto regalón, pero también, tiene algo que, que nos contagia, la verdad, que es la gente, es gente muy agradecida, muy trabajadora, y muy bien. Gracias. Gracias.